sea exitoso. Conversamos con José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Giovanna, buenos días, un saludo a todos los televidentes y oyentes de RPP, gracias por la invitación. Primero, José Manuel, ¿qué debemos saber y qué errores, mejor dicho, no repetir para que este proceso sea exitoso en general? Y nos referimos, por supuesto, a que el año pasado hubo controversias, hubo denuncias que se generaron y luego, claro, eso va complicando y retrasando el proceso. Esta vez, ¿qué lecciones debemos aprender para justamente no cometer errores? En primer lugar, que las personas, estos medio millón de peruanos que han sido sorteados, miembros de mesa, conozcan esta situación y se capaciten. Es decir, que lleguen al 2 de octubre, habiendo tomado conocimiento de cuál es el trabajo que van a hacer en las mesas de sufragio el día de la elección. Lo segundo y muy importante, que lleguen temprano, que lleguen a tiempo para que las mesas de sufragio se instalen a la hora programada y los electores que llegan a primera hora a votar puedan encontrar ya su mesa abierta y no esperen en la fila y a veces se vayan dejando de votar. Y tercero, y lo más, algo muy importante porque tiene incidencia en el resultado de las elecciones, es que los miembros de mesa llenen correctamente las actas electorales, sobre todo el acta de escrutinio con los resultados, la firmen de manera correcta y que esos resultados, digamos, sean legibles y no tengan ninguna observación, ese acta no sea observada al momento del cómputo. ¿Y cuánto influye en el resultado en general el ausentismo de los miembros de mesa? Porque lo vemos, lamentablemente, cada vez que se dan elecciones, hay algunos ciudadanos, incluso los que son un poco mayores, que son los más entusiastas en ir a votar, que están más temprano, pero que, claro, no está el miembro de mesa, no está el titular, no está el suplente y tampoco pueden ser ellos los que participen porque no han estado en la capacitación y por edad no les corresponde. ¿Cuánto afecta todo el proceso que no lleguen a tiempo? O incluso que no aparezcan. La ONG hace una buena organización de la elección, convoca, hace el sorteo, que ya hemos conocido que ha hecho el sorteo, los busca, los busca en sus domicilios, los coordinadores de la OMP incluso buscan a los miembros de mesa en sus domicilios, les dejan las credenciales, los invitan a las capacitaciones, pero al final hay una cantidad significativa de estos miembros de mesa que no asumen su rol con responsabilidad y no acuden el día de la elección a la hora programada y eso definitivamente afecta a la organización del proceso porque, en principio, al no tener a los miembros de mesa completos, que son seis, los tres titulares y los tres suplentes, deben presentarse antes de las siete de la mañana al local de votación a instalar, pero cuando no lo hacen, empieza a retrasarse la instalación de la mesa porque no hay con quién instalarla. Muchas veces ya la gente, como sabe, que al primero de la fila lo invitan o lo convocan a integrar la mesa y ya no se acercan, es decir, hay gente que ya ha aprendido esto, entonces llega al local de votación y se queda alejado de la mesa mirando si se instala y si no se instala no se acerca y entonces pasan las horas a la mañana avanzando y esta mesa no se instala y eso hace que los ciudadanos, electores de esa mesa, no puedan votar y muchos de ellos se retiran, se van y ya no vuelven y ahí se pierden votos, definitivamente, si se pierden votos eso podría alterar el resultado de elecciones distritales, sobre todo cuando las elecciones distritales son pequeñas. Para aquellos que acuden en su labor, que han hecho su capacitación, hay una compensación de 120 soles, para los que no hay una multa de 230 y además es un cargo al cual no se puede renunciar, es decir, uno no puede ir y decir yo renuncio a ser miembro de mesa, a ser suplente de mesa, pero ¿en qué circunstancias, digamos, si se puede hacer una excepción a que no se hayan presentado? Bueno, la ley permite la justificación para no asumir el cargo de miembro de mesa, pero en cargos específicos, ¿no? Básicamente por temas de enfermedad o cuando el viaje que uno va a realizar fuera del país es para estudios o por situaciones de trabajo netamente justificados se pueda acreditar la imposibilidad de asumir el cargo de miembro de mesa. Solo así te pueden exonerar de la multa de los 230 soles. De lo contrario, esta multa la vas a pagar si no eres miembro de mesa. Y como bien ha señalado, ahora ya hay una compensación económica para aquella persona que asume el rol de miembro de mesa definitivamente estar todo el domingo trabajando para las elecciones. Antes era de manera gratuita, un acto cívico, pero ahora la OMP, a través del dinero que le da la ley de presupuesto, hace que se le reconozca 120 soles y a muchas personas estos 120 soles les viene muy bien, digamos, en atención a la economía. Eso podría generar incluso que personas que no son miembros de mesa, pero que quieren ganarse los 120 soles, voluntariamente se presenten el día de la elección a la hora de instalación porque saben que hay personas titulares que no van a ir y este de la fila pueda acceder a ser miembro de mesa y va a ganarse estos 120 soles. Pero lo ideal es que, en principio, quien vaya a ocupar el cargo sea el titular o el suplente. ¿Y esta compensación económica, digamos, permitió, o en todo caso, reflejó un mayor compromiso de parte de las personas que habían sido seleccionadas como miembro de mesa o el ausentismo es un porcentaje que se va manteniendo en las diversas elecciones? Bueno, habría que ver si la OMP tiene esa cifra, esa estadística. Lo que sí es real es que en las elecciones generales, en la primera vuelta, el retraso en Lima, sobre todo en instalación de las mesas, se produjo porque los miembros de mesa o demoraban o no llegaban, ¿no? Entonces, no necesariamente, digamos, 120 soles en algunos lugares, digamos, no puede ser muy atractivo, ¿no? Y gente que tiene ingresos económicos suficientes puede preferir no pagar la multa y no acceder a esta compensación y no ejercer el cargo de mesa. En otros lugares, esos 120 soles sí son, digamos, expectantes, son significativos y gente que sí le interesa ganar ese dinero. José Manuel, mencionaste algo importante, que si no estaban los titulares, no estaban los suplentes, se les invitaba a las personas que habían llegado primero. ¿Se les invita o se les obliga porque ya es necesario abrir la mesa de votación? ¿Cuál es la figura exactamente? Porque, claro, esto va generando que las personas vayan retrasando su llegada al local de votación. Sí, en realidad, es una obligación del ciudadano que esté en la fila asumir el cargo de miembro de mesa cuando no ha llegado el titular y suplente a la hora correspondiente y el funcionario de la mesa, en este caso, los miembros de mesa que en ese momento se encuentren o con apoyo del personal de la OMP, pueden obligar a esta persona de la fila a integrar la mesa, a que se identifique con su DNI y si se niega a instalar la mesa, se deja constancia de eso en el acta y a esta persona también se le puede imponer la multa por no haber instalado la mesa. En realidad, dije invitación porque, digamos, tratan, pueden ser cordiales, porque la gente se escapa en realidad y no se acerca, pero es obligatorio. ¿Qué es lo que no está permitido ya el día de la votación? Es decir, que no puedan hacer los ciudadanos, que no se pueda ver en los exteriores de los colegios, que no se pueda ver en los interiores tampoco de las aulas o de los espacios que han sido habilitados para votar. En realidad, el viernes, el primero de octubre, va a ser el plazo máximo para hacer propaganda electoral, por lo tanto, ya el dos, el primero de octubre, sábado y el domingo incluso, ya no se puede hacer propaganda electoral, los candidatos, los simpatizantes, los candidatos no deben hacer propaganda dentro del local de votación ni en los alrededores del local de votación, ya no se debe inducir el voto y los ciudadanos deberían llegar ya habiendo tomado la decisión de por quiénes votar y aquellas personas que sean encontradas haciendo propaganda del día de la votación pueden ser detenidas inclusive porque es un delito electoral. ¿Intervenidas y multadas también a la vez o solo intervenidas? Bueno, es un delito y se les puede abrir un proceso penal. La policía, ¿es necesario un número de agentes de la Policía Nacional de manera obligatoria en cada lugar de votación? Perdón, Juan Manuel, porque es algo que si hemos visto quienes hemos cubierto elecciones en general, escuchamos que ante ciertas incomodidades que digamos necesitan un control se pide el apoyo de la Policía Nacional y efectivamente los vemos en algunos lugares pero en los que son más alejados no. Bueno, eso se debe al déficit de personal policial y no solo participa la policía sino también las fuerzas armadas. En este momento el jefe de la OMP está viajando creo al interior del país a hacer coordinaciones con los mandos policiales y militares ¿por qué? Porque es el comando conjunto de las fuerzas armadas que involucra a la Policía Nacional la que en conjunto con la OMP organiza un plan de seguridad y establecen qué cantidad de efectivos tanto policiales o militares van a ir a los locales de votación y sí, efectivamente sobre todo en los lugares más alejados del país donde no hay ni siquiera comisarías la única oportunidad en la que llega un policía o un efectivo de las fuerzas armadas es el día de la elección pero el principal rol de la policía o de la fuerza armada el día de la elección en principio es cuidar el local de votación cuidar que no haya alteración al orden público o que se vaya a afectar el material electoral lo segundo ya viene la seguridad en cuanto a las incidencias pero a veces la policía no se da abasto para poder cubrir o intervenir en las incidencias electorales y para eso están los fiscalizadores del jurado el ministerio público hay todo un sistema que tiene que participar la defensoría del pueblo también entonces todas las entidades del estado participan ahí y coadyuvan a que la elección se lleve con normalidad perfecto clarísimo Juan Manuel Villalobos muchas gracias por estar en Atención de Noticias abogado especialista en derecho electoral